el ocaso de nuestra nación columna de juan alberto londoño martínez para la república todos en colombia sabíamos que el presidente gustavo petro quería darle un nuevo enfoque al manejo de la política al estado los servicios públicos y la economía sin embargo nunca nos imaginamos que esa visión consistiría en acabar con todo que quisiera destruir las instituciones la libre iniciativa privada la autosuficiencia y seguridad energética y en general con todos los logros alcanzados por nuestra sociedad en los últimos 40 años es realmente lamentable en los últimos meses hemos visto como un gran número de los ex ministros pertenecientes a los seis últimos gobiernos han enviado sendos documentos al presidente manifestándole su preocupación por el manejo que se está dando en distintas carteras y a diversos temas estratégicos del país no pueden estar todos equivocados en el sector de minas y energía se conocieron algunos documentos uno firmado por los ex ministros y otro por un gran número de ex funcionarios del sector en los cuales manifestaron su desacuerdo así como riesgo que representaba la intención del gobierno nacional de asumir las funciones de las comisiones de regulación especialmente la cree por atentar contra la institucionalidad generar inseguridad jurídica y poner en riesgo las inversiones necesarias para garantizar la estabilidad confiabilidad y sostenibilidad del sistema energético del país en los últimos días los ex ministros han expresado nuevamente su preocupación ante la posibilidad de enfrentar un costoso e innecesario apagón debido a riesgo financiero en que se encuentran las compañías del sector y al impacto que representaría la salida del mercado de un importante número de operadores del sistema que afectaría la prestación del servicio de energía eléctrica y aproximadamente 40 por ciento de la población de igual manera sucedió con la mayoría de los ministros expertos y ex funcionarios del sector salud que de forma tajante se han opuesto a la reforma a la salud que se tramita en este momento en el congreso solicitando su retiro por entre otros motivos no haber permitido la participación abierta de los distintos actores cercenar el derecho de los pacientes a elegir su asegurador por la estatización del sistema por desconocer los avances en cobertura y calidad que se han obtenido por sus costos sus fuentes de financiamiento e impacto fiscal y en últimas por poner en riesgo la salud y la vida de los colombianos tanto es así que incluso ministros de este gobierno dejaron de serlo por manifestar su oposición a esta idea improvisada y peligrosa en los últimos días ocurrió lo mismo con los ex cancilleres que le manifestaron al presidente su inmensa preocupación por su inaceptable posición frente a los injustificables ataques terroristas de jamás a israel y el conflicto suscitado con el estado palestino por la reacción de israel en la que manifiestan que el presidente se separa de manera radical a la tradición del país por el respeto al derecho internacional y critican su manejo de las relaciones exteriores los colombianos no somos ingenuos y no podemos permitir en cuatro años de gobierno atente contra nuestro sistema de salud nuestra soberanía energética nuestros servicios públicos acabe con el ahorro pensional deseche nuestra disciplina y responsabilidad fiscal destruya nuestra fuerza laboral y para concluir acabe con nuestra diplomacia y manejo de las relaciones exteriores es imposible que nos hagan creer que todo se ha hecho mal los mesías no existen las fórmulas mágicas son un engaño desconocer el fundamento técnico la evidencia práctica y los avances sociales se llama soberbia es momento de que todos los ciudadanos exijamos respeto por nuestros derechos defendamos las instituciones las libertades y le digamos no más a la improvisación a la inseguridad a la división a la destrucción de nuestro futuro ya que nos roben la esperanza a la izquierda 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 a ¡Gracias!